Hola, yo soy Connie. En esta ocasión les vamos a presentar lo que es la chilindrina. Vamos a utilizar tres cajas diferentes de moldes, lo que es poppet, fulanitos y pipuchos. ¡Comenzamos! Vamos a marcar la cara. Utilizaremos foamy en color carne. Entonces, en este molde, precisamente, tenemos que dejar mucho más excedente para que no nos quede corto, ¿sí? Entonces, pues vamos a colocar al calor directamente en la plancha. Nos queda de esta forma. Vamos a marcar los zapatos de la chilindrina y va a ser en color blanco para las calcetas y en negro para el zapato. Van a ser dos en blanco y dos en negro. De esta forma. El negro le vamos a poner primero un poco de calor para que le dé el brillo por la parte de arriba. Si ustedes se fijan, yo tengo cercano el otro molde para que no se me enfríe mi foamy y podamos hacer bien el termoformado. Para hacer el cabello, al igual, ponemos un poco al calor, el foamy color negro. Damos el brillo por la parte de enfrente. Colocamos directamente en la plancha el foamy para poder hacer bien nuestro termoformado. Si ustedes alejan el molde del calor y lo dejan enfriar, no les va a poder hacer bien su formado y van a sentir que no les marcó. Nos queda de esta forma. Las manos, al igual, ponemos un poco al calor primero para poder poner el brillo en la parte de enfrente. Aquí está donde empalma. Si ustedes lo colocan al revés, no les va a marcar. Y así nos quedan las manos. Ya tenemos la cara. Vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco para hacerle el fondo del ojo. Utilizaremos el pincel por la parte de atrás para que se nos facilite un poco más en pintarlo todo de blanco. También se puede hacer con las cerdas del pincel, pero como tiene la profundidad del ojo, por eso es que utilizo el pincel en la parte de atrás. Ya que tenemos los dos ojos pintados de blanco, utilizaremos la pintura negra. Acrílica para hacerle el fondo de la boca. Igual, utilizamos la parte de atrás del pincel. Dejamos secar y nos va a quedar de esta forma. Ya que lo tenemos seco, la parte de abajo que es blanco, utilizaremos pintura acrílica en color café. Los dos ojos. Nos va a quedar así. Lo dejamos secar. Y ya que le pintamos el contorno en color negro, vamos a poner el trasfondo del ojo. Nos queda de esta forma. Utilizaremos los gises pastel, color anaranjado, para hacerle las chapitas a nuestra chilindrina. Con un pincel, con un poquito de algodón y vamos a dar primero unos pequeños toques. Ya que hicimos esto, nuevamente vamos a utilizar nuestra pintura en color negro y vamos a hacer las pequitas de nuestra chilindrina. Dejamos secar. Y ya coloqué la parte de atrás, la forré con mi color negro. Esta esfera es del número 6. Es la que le queda exactamente en la cara. No la vayan a oprimir hacia adentro, porque entonces perdería su forma. Nada más es en el contorno y es lo que entra. Ahora sí vamos a recortar un poco, no al ras. Nada más vamos a recortar un poco del excedente para poder empezar a colocar la cara en la bola de unicel. No hay problema que no les quede exacto o que no les quede bien derecha a la hora de que recortaron la cara, ni cuando recortaron la esfera en color negro, porque eso lo vamos a tapar con una tira que vamos a recortar aproximadamente de un centímetro de ancho. La cinta que le vamos a colocar siempre vamos a empezar por la parte de abajo. Ahora vamos a hacer el cabello, las dos colitas. Vamos a recortar dos rectángulos, recortamos en tiras, colocamos una hoja blanca de papel, tenemos la plancha a toda su temperatura y planchamos para hacer el detalle de las puntas de las coletas. Ya que lo hicimos, hacemos dos y vamos enrollando para hacer las dos coletas. Le ponemos un detallito en color verde porque su traje de la chilindrina es en color verde limón. Nos quedan las dos. Ya que tenemos estas dos, vamos a recortar un poco de foamy para hacer el fleco de la chilindrina. Ponemos al calor. Esto es para que le dé volumen al fleco de la chilindrina. Vamos a colocar esta parte. Ya no nos queda plano, nos queda con un poco de volumen. Estos pequeños detallitos es los que ustedes tienen que cuidar para que sus muñecos les queden mejor. La altura de las coletas es en la parte de enfrente. Una tiene que ser más arriba que la otra porque no las tiene parejas.